cocina con el chavo cocina rico oye vamos a hacer un arroz cubano rápido sencillo y delicioso mira el vídeo hasta el final y gracias por ver mis vídeos mira esta exquisitud de manjar de dioses bueno voy a iniciar con el arroz tenemos acá un poco de extracto de zumo de coco eso y ahora agregamos una panelita pequeña hasta que se disuelva y se consuma y quede a punto de caramelo bueno este es el punto caramelo que estamos buscando vean este es el punto caramelo si no tienes panela lo puedes hacer con azúcar normal azúcar morena lo que tienes que esperar es que a este punto vale ahora el resto de la leche del coco que tenemos en mi caso voy a hacer libre y media de arroz justo en este punto echamos nuestra libre y media de arroz con cuidado excelente y recuerda que por cada libro de arroz una cucharada de sal te va a quedar el arroz perfecto al punto de sal revuelve y echarle tu sal cuando el arroz está así ya que está gritando tapame 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 bueno en este momentico se le sopletean se le sopletean las uvas para saber ahí eso y revolvemos para que queden integradas y mezcladas en todo el arroz y tapamos nuestro arroz a un fuego bajo no hay más aquí tengo mis verduras picadas con mis carnes tengo carne de cerdo magra carne de res aproximadamente casi una libra de cada una y una pechuga de pollo en cuadritos la carne está en cuadritos ahora vamos a agregarle la sal al gusto un poco de sal al gusto otro por acá al pollo sal al gusto con tus manos previamente lavadas tenemos un poco de ajo molido al gusto con un poquito de ajo bien y ahora un poco de pimienta negra al gusto un poquito no te pases o un poco si no tienes no hay problema un poquito por acá eso ahora con nuestras propias manos revolvemos para que quede una mezcla homogénea porque la carne de cerdo y la de re están juntas porque son un poco más duras que opcionar y la vez la de pollo es más blanda y la voy a hacer aparte sigue mirando gracias por ver los vídeos cocina con el yao cocina rico ahora voy a licuar unas verduras echamos un poco de agua solo un poco para que la cuchilla no quede abajo tenemos acá tomate puros tomates echamos aquí esto sencillo es para darle un adobe a las carnes que vamos a preparar cebolla larga ya tenemos dientes de ajo tres dientes de ajo pero esto parecen más que dientes parecen unas muelas oiga tan grandísimo cilantro y cebolla roja todo para adentro espectacular y ahora continuamos con el resto del agua muy bien y licuamos listo ahí quedó aquí le echamos un poco a cada quien para que se integre eso y revolvemos muy bien ahora colocamos al fuego vamos a dejar unos cinco minutos allí y al fuego oye mira cómo quedó esta belleza esto se está poniendo bueno mira bien sé que citó bien rico miremos por acá esto se está poniendo rico 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 vamos a ver si te va gustando mi vídeo comparte con tus amistades no te olvides suscribirte a mi canal y deja tus comentarios en el próximo vídeo de seguro te mando un afectuoso saludos ahora vamos a saltear nuestras verduras vamos a echarle un poquito de aceite poquito nada más y empezamos a llegar nuestras verduras tenemos nuestras zanahorias bien picaditas puede hacerla en juliana puedes hacerlas en cuadritos como quieras tenemos nuestro pimentón en juliana yo lo he hecho en juliana y por qué por qué puedo tenemos acá nuestro repollo excelente tenemos acá nuestra cebolla roja la que hace llorar que sea vamos a echarle un poquito de sal al gusto muy bien mira que las verduras ya están consignadas ahora vamos a agregarle un poco de maíz tierno esto todo adentro yo voy a agregarle unas raíces chinas pero no es arroz chino es arroz cubano pero lo hago porque que porque quiero puedo y no me da miedo tenemos salchichas salchichas fritas para agregárselas bien rico oye si te va gustando el vídeo suscríbete al canal en esta ocasión saludamos el licenciado david babilonia y la doctora ligia álvarez en glorica córdoba bueno como este sartén antiadherente está pequeño vamos a pasarlo para uno más grande con rapidez colocamos este aquí bien y ya no vea bueno y no se nos puede olvidar un suscriptor especial cristian viloria en momil córdoba oye patrullero hoy así que rico que rico seguimos agregando aquí tenemos nuestro cerdo y nuestra carne de res para adentro y que rico mira cómo se ve todo bien deliciosa y nuestro pollo aquí está hoy en cuadritos revolvemos seguimos revolviendo esta mezcla que está como para chuparse los dedos y estamos terminando esta receta para que la hagas en casa para que delites a tu familia de por dios vea y está más fácil que peinar un calvito mi hermano mira esta belleza ay carajo hoy hoy les tengo una noticia en estos días voy a hacer un vídeo en el próximo vídeo voy a retar a unas japonesas que andan por ahí comiendo rápido y que ganarse a ya oír y bastante oye ella se creen como la última cocacuera del desierto como la última pastilla de droguería para enseñar respetada así que mi querido suscriptor está atento voy a hacer un vídeo retando esas mujeres mira cómo se ve esto de rico vamos a llegar estas arvejas deliciosas y no se te olvide probar probar esto a ver cómo está de sal a ver si le falta si está bien y hasta el momento puedes ver que no le ha agregado condimentos ni aliños ni nada de eso puras verduras y cosas naturales y ahora algo que nos puede faltar salsa soya unas seis cucharaditas eso vuelves a revolver para que veas cómo le da gusto a eso bueno y quedó listo vamos ahora a hacer el siguiente paso para poder emplatar vamos a ver cómo quedó esto al carajo mira ay Dios mío ahora vamos a hacer la mezcla vamos a hacer la mezcla para este arroz cubano y esta comida está bella bella como una doncella entonces el siguiente paso es mezclar tiene que tener un recipiente grande este fue más grande que encontré no tengo más grande así que lo va a hacer en este le echa un poco de arroz está calientito huele delicioso un poco de esto acá que tienes esta mezcla súper excelente y vamos a mezclar de esta manera y así hacemos con todo el arroz y queda listo para una fiesta para un cumpleaños para lo que tú quieras ahí te va quedando espectacular muy bien qué rico mira cómo se ve la carne por doquier la verdura espectacular y ahí sucesivamente mira mira cómo va quedando esto en este vídeo finalmente saludamos a un suscriptor especial se trata de edwin rojano silva y cindy cano coronel en barranquilla tránsico bien vamos a probar esta belleza de una vez mira cómo se ve no tuve más donde platar porque fue bastante así que ustedes me disculpa voy a probar ya les digo qué tal lindo lindo mira barran de portugués bien coccionado labroso oye si tengo la última hay una china una japonesa si quieren comer rápido más que el yao hey las voy a retar a comer bastante rápido como se debe para que se despegue ah a mí no oiga mi tío la mirarás y en el próximo vídeo y ya con más fluido chau